Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Sin embargo, su visita a España ha llegado a su fin. Durante la mañana de este miércoles ha llegado al aeropuerto de la ciudad Condal para coger un avión que la llevará a Cartagena, Colombia. Pero esta vez lo hace sin la compañía de sus hijos, Milan y Sasa, que se quedan en Barcelona para pasar unos días con su padre, Piqué. La cantante barranquillera Shakira aterrizaría en las próximas horas en Cartagena de Indias para acompañar a su padre, William Mebarak, quien será intervenido en la clínica Serena del Mar, en el norte de la ciudad. Desde Bogotá, un equipo médico de la Fundación Santa Fe, en cabeza del doctor Fernando Jaquín, viajó para sumarse a profesionales de la salud del Hospital de Serena del Mar e intervenir en las próximas horas a William Mebarak Chadid, de 91 años. Shakira habría arribado a la ciudad de Barranquilla el pasado 26 de mayo para adelantar toda la logística del 28 de mayo, acompañada por sus hijos, Milan y Sasa, y se habría hospedado en la zona turística de Caño Dulce. Mientras la crisis en la salud de su padre copa la atención de Shakira, en la industria musical la cantante pasa por uno de los mejores momentos en su carrera profesional, con cinco sencillos exitosos en menos de un año, en los que plasmó las diferentes etapas de la Tusa al haber terminado su romance con Gerard Piqué. ¿Qué también? ¿Qué también? ¡Gracias!